El Hotel Saravia está situado a solo 5 minutos a pie del centro de Uruapan y a 800 metros de la iglesia de San Francisco de Asís. Ofrece aparcamiento privado gratuito, conexión wifi gratuita y habitaciones funcionales con televisión de pantalla plana con canales por cable. Las habitaciones del Hotel Saravia presentan una decoración sencilla y moderna, con toques de colores vivos. Todas ellas cuentan con vistas a la calle o la ciudad e incluyen baño privado. Algunas habitaciones tienen balcón. A 5 minutos a pie hay varios restaurantes y tiendas. El Hotel Saravia se encuentra a 8 minutos a pie de la estación de tren de Uruapan. El Parque Nacional Licenciado Eduardo Ruiz y el Aeropuerto de Uruapan están a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.